Hace una semana aproximadamente, se subió a Youtube, el tan esperado trailer latino, de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Si bien, a muchos les gustó el trailer, a otros les desagrado, por una u otra razón. Si bien, no nos pueden dar gusto a todos, existen personas tan, pero tan pendejas, que se quejan por cosas insignificantes, y con solo ver el trailer, ya odian la película, y aseguran que será un fracaso. Así que decidí hacer este vídeo, para analizar esas quejas sobre el trailer, y dar mi opinión al respecto. Una de las primeras quejas fue, la voz de Trunks del futuro. Se quejan porque suena mucho más grueso que en la serie. Eso es obvio, han pasado 18 años, y los actores no conservan la misma voz que antes. Esta queja viene, principalmente, de personas nostalgia fab, que se quejan de que en estos años, no suenan igual que antes. Pero en parte, estoy de acuerdo en esta queja. Pienso que el actor, Sergio Bonilla, se hubiera esforzado más, para que sonara un poco más al Trunks de DBZ. Pero bueno, se perdona ese pequeño error, ya que Sergio se desconectó de todo Dragon Ball, después de terminar de doblar Dragon Ball GT. Ahora, viene la queja más grande que hubo, respecto al trailer. Frezer dice, que demostrará su siguiente evolución. Muchos comenzaron a quejarse, porque Frezer no evoluciona, porque no es un Pokémon. Es aquí, cuando me doy cuenta del nivel de ignorancia de muchas personas. Como podemos observar aquí, Frezer fue sufriendo transformación, tras transformación. Y en cada una, su aspecto cambia, no solo en tamaño y poder, sino que físicamente. Eso es básicamente una transformación. Una evolución, es un cambio de algo, ya sea como un estado, circunstancia, situación, etc. No se si me explique bien, pero evolución es básicamente, cambiar algo muy levemente. En el caso de Frezer, sería evolución, porque solo cambio su color de piel. Aunque, en Japón, se le dice de igual que, en fin, a todo esto, pregunto, ¿y qué tiene de malo que dijera evolución? El trailer y la película no conservan los mismos diálogos. Un ejemplo, en el año 2013, cuando salió el trailer de la batalla de los dioses, muchos diálogos del trailer, ni siquiera se escucharon en la película. Así que, no se alarmen, aún no es seguro que Frezer diga evolución en la película. Además, todo es traducido del japonés, así que la culpa sería de Toriyama, o de Toei Animación, y no de la logarza. Seguimos con las quejas, esta vez, le toca de Goku. Muchos dicen que suena más como Bruce Willis, en vez del Goku original. Bueno, les seré sincero, yo escucho igual a Goku, incluso, me atrevería a decir que suena igual, o incluso mejor que en la serie. No hay mucho que decir respecto a esto, salvo que es solo un ferrinche más, de esta gente que quieren que suenen exactamente igual que en la serie. Por último, y siguiendo con la queja anterior, dicen que Vegeta suena muy diferente. Por Dios, ¿se quejan de esto? Si solo dijo dos palabras, y ya le tiran mierda a René García. Insisto, estos nostalgia facts son insoportables, y unos completos berrinchudos. En lo que a mi respecta, al igual que con Goku, me suena igual la voz. Quizás si suene un poco diferente, pero vamos, no por eso les voy a tirar mierda, tanto al personaje como a la película. Finalmente, daré mi calificación respecto al trailer. En mi opinión, se merece un 8.5 sobre 10. Es bueno, pero no perfecto. Ya para finalizar, daré un pequeño mensaje. Tú, si tú, el que está viendo este vídeo, quiero que seas sincero, y me des tu opinión en la caja de comentarios. Si tú, te has quejado de estos 4 puntos, pero aún así, no odias la película, o la tachas de mierdera, no tienes por qué sentirte ofendido con lo que dije. Más sin embargo, si eres de esos pendejos que quieren que las voces suenen igual que hace 18 años, y crees que por pequeños errores en el trailer, la película es una mierda, déjame decirte que, eres un fanboy sin cerebro. Yo entiendo que a muchos no les guste la película por esto, o por aquello, pero por favor, se ven bien pendejos criticando la película, basándose en el trailer. Incluso, pondría la mano en el fuego, asegurando que todos esos que se están quejando, son los que la verán pirata en internet. En fin, eso es todo por hoy, me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!